Listo, pues lo que tenemos aquí es la tableta Gammon y pues vamos a hacer finalmente el esperado unboxing Vamos a destaparla, vamos a ver que es lo que trae Bueno pues una vez destapada vamos a, lo que sigue ya es mucho más sencillo Bueno, que tenemos aquí, tenemos esto que se ve aquí es la dirección URL para descargar el driver de la tableta Entonces entramos a esta página y descargamos el controlador de la tableta Nos encontramos con dos, bueno son la misma, notas de agradecimiento por adquirir el producto Gammon Entonces dice, estimado comprador, gracias por escoger a Gammon, bueno los productos de Gammon, etc. Eso lo leeremos con más detenimiento Pues aquí lo que tenemos es, esta aquí es la tableta gráfica Gammon La vamos a ver por último, vamos a empezar entonces a ver uno por uno los accesorios Tenemos aquí esto que es el guante, el guante, bueno la finalidad de este es que cuando estemos dibujando con la tableta Sobre el dedo anular y el meñique y además esta zona de aquí, pues se nos deslice con mayor facilidad sobre la tableta Sí, esto nos permitirá dibujar con mayor destreza Por este lado aquí tenemos el cable que va conectado a la tableta por este lado y por este lado pues irá conectado al computador Luego tenemos pues el lápiz óptico Si vemos el lápiz pues se puede ver que es bastante práctico porque incluye dos botones Pues al cual le podemos asignar teclas estratégicas Por este lado tenemos más puntas para el lápiz Y esto que es el extractor de las puntas Entonces para hacerlo de forma correcta utilizamos este accesorio Y luego por último pues casi finalizando tenemos los adaptadores para usar nuestra tablet con los dispositivos móviles Pues esto nos adapta a entradas tipo B y a entradas tipo C Ok, esto para por serla pues es puerto USB Entonces tenemos el estuche para lápiz Quizá para cuando queramos salir de viaje y eso lo llamamos lápiz, cable y table Entonces está el estuche Y ahora sí finalmente tenemos un instructivo Un instructivo de uso de nuestra tablet Se encuentra en los diferentes idiomas Listo Entonces eso es todo por nuestro inbox Entonces vamos a pasar a la parte del review de la tablet Entonces dejé esta parte de la tablet Donde vamos a hablar de ella pues No es una tablet de display Esto quiere decir que no incluye una pantalla óptica en donde podamos ver nuestro progreso Directamente en su pantalla Si no es una tablet de escritorio Entonces cualquier progreso lo vamos a estar viendo en nuestro computador Bueno pues al igual que el lápiz También incluye ciertas teclitas aquí arriba De igual le vamos a asignar funciones y esto hará mucho más práctico Bien pues Si nos damos cuenta Es supremamente fácil deslizar Da una experiencia muy natural cuando estamos dibujando sobre el papel Es supremamente sencillo Entonces vamos a pasar a la parte del funcionamiento Que tal dibuja, que tal es la sensibilidad Que tal es ciertos criterios para utilizarla Bueno para esto yo no tengo descargado un programa de diseño gráfico Lo que voy a utilizar es Paint Entonces bueno vamos a hacer la prueba La tablet da una funcionalidad similar a lo que sería un mouse Siempre y cuando se aproxime y se arrastre Si lo que yo hago es hacer contacto Pues ya va a trabajar como si fuera un lápiz Vale pues aquí me ha quedado un poco chueco Esto porque pues vale Estoy grabando al mismo tiempo Tengo que hablar y tengo que dibujar Le puedo presentar Presentar mucho cuidado a las varias cosas al mismo tiempo Yo para efectos de este video He asignado el click derecho y el click izquierdo A la tablet Entonces aquí podemos borrar, nos damos cuenta Es supremamente sencillo de usarla Lo mismo Lo mismo Como yo he asignado aquí Bueno se me ha desconfigurado Quizás es algo que hay que configurar Cada cierta vez esto lo he configurado hace mucho Entonces puedo hacer lo siguiente Selecciono Borro 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 Lo mismo si quisiera dibujar con mayor grosor No se por ejemplo dibujar un circulo, una careta feliz Cualquier cosa Vale Entonces Acá atrás se quisiera dibujar un circulo No, muy bien, muy bien ¿no? La careta feliz, aquí está Y vamos a pintarla así De manita Y vamos a pintarla así Que me salgo de las líneas, pero Pues no es muy relevante esto Bueno pues esto ha sido todo por la tabla de Gaumon Esta es la espectacular tabla de Gaumon Esta es la más económica de la línea de Gaumon Hay variedad Si tienen las tablas pues También tienen las tablas que incluye en el display Y todo eso Pero pues A mi me ha gustado eso y es así la que escogí Es muy buena tabla Y pues sus resultados son igualmente muy buenos Entonces Recomendada la tabla Gaumon Esta es de referencia a S620 Y nada Pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video